Poner en valor una red de caminos que permitan el conocimiento y difusión de la riqueza patrimonial y turística de la provincia es el objetivo de la Red de Senderos de la provincia de Huelva, un proyecto puesto en marcha por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en colaboración con el resto de grupos de la provincia de Huelva. Una de las últimas iniciativas que hemos realizado y de la que nos sentimos especialmente orgullosos porque creo que viene a refrendar lo que es la importancia del grupo como un elemento dinamizador de primer nivel en nuestra comarca, en un territorio natural como el nuestro y además en estos momentos la única entidad que tiene un carácter totalmente comarcal y que agrupa al conjunto de los municipios de todo nuestro territorio, de toda nuestra sierra. Se trata de esta guía de senderos del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que se inserta dentro de un programa mucho más amplio que es un proyecto de cooperación, Activar Naturaleza en concreto, que se ha venido realizando con los otros tres grupos rurales que integran Sierra Morena, la amplia comarca que corona Andalucía y que realmente es un territorio tremendamente interesante donde como ya saben hemos venido realizando distintos proyectos y actuaciones de cooperación, la más importante de ellas, el plan turístico de Sierra Morena que supuso una inversión de más de 20 millones de euros en los últimos años en materia turística y de mejora de las infraestructuras turísticas, de promoción y de creación de nuevos proyectos turísticos. En esa línea hemos venido trabajando en lo que es el desarrollo de un sector que entendemos fundamental como es la promoción de los caminos rurales con los que contamos. Nuestra comarca tiene más de mil kilómetros de senderos, de caminos rurales de una belleza excepcional que sin duda alguna desde el GDR estamos empeñados y así lo percibimos también en las reuniones, en las asambleas que tenemos con colectivos, con entidades de nuestra comarca, sectores empresariales, senderos que tienen que ayudar de forma decisiva a lo que es el desarrollo de nuestra comarca y especialmente a lo que es el desarrollo del sector turístico. A nadie escapa que uno de los segmentos que tiene cada vez mayor aceptación, mayor predicamento y que especialmente tiene también un poder de atracción importante para personas que vienen no ya solo de nuestros territorios inmediatos sino de toda Europa es el senderismo y distintas actividades, deportes que están vinculados a los senderos como pueden ser el nordic walking, las rutas en bicicleta BTT o simplemente el placer de andar. Para todo eso, como digo, nuestra comarca tiene una base fundamental que es esa magnífica red de senderos y se echaba en falta y así nos lo han venido transmitiendo una información precisa, detallada, útil, completa que facilite a esas personas que pueden practicar estos deportes y estas actividades de naturaleza el tener un mayor conocimiento de esa red con la que contamos en nuestra sierra. Por eso hoy presentamos esta guía que se ha realizado también, lógicamente, en los demás territorios de Sierra Morena pero que en este caso está centrado en nuestra comarca. Estamos hablando de que se han incluido en la misma 58 caminos, en concreto dos por municipio, teniendo en cuenta que somos 29 municipios los que integran nuestra comarca y son senderos de una especial belleza donde se ha actuado, que se han puesto en valor por distintas entidades y que hemos creído que son los más adecuados para facilitar y, sobre todo, para recomendar y para prescribir a la hora de hacerlo a las personas que puedan querer disfrutar de ellos. Más de 500 kilómetros para recorrer la provincia de manera circular, permitiendo, además, adentrarse en la singularidad y diversidad de los paisajes y rincones que atesoran las cinco comarcas onubenses. Creemos que esta guía viene a cubrir un vacío que existía en nuestra comarca. Es, además, muy práctica porque se estructura en distintas fichas y, por tanto, cada sendero se puede visualizar de una forma individualizada y se facilita con eso también el manejo de la guía. Esperamos que la misma tenga una buena aceptación. Creemos que con ello estamos contribuyendo decisivamente a poner en valor esa red de senderos y creo que con ello justificamos, una vez más, la importancia que tiene este grupo de desarrollo rural para toda nuestra sierra, poniendo en marcha proyectos que vienen a favorecer el desarrollo integral de la misma, como pueden ser también otros proyectos importantes con esa vocación comarcal que caracteriza a este grupo, como ha sido el GR48, como ha sido también la apuesta por el turismo de los pájaros, que también se ha hecho la observación de aves, pues un trabajo muy interesante, con edición también, en ese caso, de una guía, una guía ornitológica, y también lo que ha sido la apuesta por el turismo astronómico, el de la observación de estrellas a través del proyecto Starlight, que también está teniendo un desarrollo en nuestra comarca. Con ello, este grupo innova y, sobre todo, pone en marcha proyectos que vertebran y que hacen avanzar a nuestra comarca. Esperamos que esta guía tenga una magnífica aceptación, como otras publicaciones que ha venido realizando nuestro grupo y que sea también una referencia durante muchos años, en este caso, para todos aquellos que quieran disfrutar de una u otra forma de la magnífica red de senderos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Una publicación que no puede faltar en la mochila del turista que quiera descubrir la riqueza de la provincia de Huelva. Tiene que venir aquí al grupo de desarrollo y se le puede facilitar. Lógicamente, también con el sector turístico se va a facilitar para que pueda estar en los establecimientos hoteleros de nuestra comarca, que pueda ser consultada por los clientes y también con el tema de nuevas tecnologías, pues también se va a facilitar el poder consultarla a través de la misma.